Sí, infórmele que se ordena aprobación expresa y absoluta que el personal de oficiales, suboficiales, profesionales de carrera, tropas profesionales, tropa alistada, así como del personal civil que se desempeñe en las distintas dependencias militares, seguir cualquier programación televisiva por los canales Globovisión, Benevisión y Televen o transmitida por cualquier medio radioeléctrico privado. El no cumplimiento de esta medida debe ser reportado inmediatamente al órgano superior inmediato tomándose las medidas disciplinarias correspondientes. Independencia socialista, viviremos y venceremos.